¡Ey, rancheros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, que no sabía con quién empezar las entrevistas y creí oportuno que, ¿por qué no?, entrevistar al entrevistador, ¿no? Primero al entrevistador. Cazador, cazado. Claro, vamos a conocer si yo soy el personaje o la persona, ¿no? Exactamente, o conocer las dos. Bueno, pues nada, creí oportuno que fuera mi amigo Iván quien me entrevistara. Debo decir que no le he dicho nada, o sea, el guión es suyo, las preguntas son suyas. Yo aquí, a Portagallola. Exactamente, como debe ser. Venga, va. Como debe ser. Pues vamos a empezar y de momento nos vamos a tomar un sorbito y arranca con la primera pregunta, va. Iba a decir vida sana, pero no sé hasta qué punto es sano, pero bueno. Empezamos desde cero. Cuéntame. A Duarte Puigdovall. Podríamos haber hecho una entrevista tradicional, pero hablamos que al hacer una entrevista tradicional corremos el riesgo. De que nos quedemos en el personaje. Porque este hombre está muy acostumbrado a hablar delante de la cámara, a hacerse sus vídeos, lleva toda la vida delante de una cámara y nos da un poco de miedo de que nos contara las tres o cuatro cosas que nos querrá contar. Entonces hemos... Que vendiera la moto, ¿no? Exactamente. Vamos, le he puesto otras palabras para que no suena la feo. Quieres desnudarme. Exactamente. Entonces hemos pensado que tiene más sentido que tengamos esta conversación, donde tengo un breve guión aquí en el móvil apuntado, pero que no hay una serie de preguntas de... Cuéntanos, ¿cuándo fue tu primera carrera? ¿Te has trabajado la entrevista? Un poquito sí. Hostia. Un poquito sí. La conversación, por no llamar la entrevista. Miedo me da al artista. Claro. Entonces, el tema es ese. Este es una conversación abierta que no se limite a preguntas muy concretas. Entonces, para empezar con todo esto, por si alguien se ha perdido en YouTube y ha aparecido en este vídeo o en Instagram o donde sea y se ha encontrado con este vídeo y no conoce a Edu Puigdevalle. Vale. Entonces, para presentar quién es Edu Puigdevalle, me gustaría que lo dijeras tú, pero con tres grandecitos. Enumerados, ¿eh? Tres cosas que yo... O sea, voy por la calle... Sí, el Edu Puigdevalle. ¿Qué coño es Edu? ¿Qué ha hecho? Ese hombre, ¿qué ha hecho? ¿Quién es? Cuéntamelo en tres. O sea, eso es muy difícil. En tres cosas tú. Sí, tres cosas mucho, tío. Claro, claro, por eso, pero hay que ser conciso. Es una conversación en medio del pueblo, se han cruzado dos personas, uno le dice el otro. Ay, ¿eh, sí, el Edu? ¿Qué Edu? No sé, ¿el qué? A ver, si algo me resume es que hago de todo. Ya sabéis que hago de todo y no me asusta nada. Soy un tío de retos y siempre me ha gustado el motor, la mecánica, empecé... Yo era electricista, eso no te lo he dicho nunca, ¿no? No. Pues estudié electricidad en los salesianos y pasa que me di cuenta de que eso no era para mí. Y ahí tuve un accidente con la moto y al tener el accidente muy fuerte, por cierto, en la rabasada que hacía carreras de esas turbias, y tuve un accidente y ahí empecé a estudiar en Monlao Competición y empezó mi carrera como mecánico. Pues sería un primer granito, ¿no? Claro, es que iba a decir primerito, o mecánico, o electricista. No, 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 no. Pero me estaba quedando electricista que hacía carreras ilegales en la rabasada y ya no me gustaba empezar la conversación. No, no, no. Edu, el mecánico. Mecánico de competición. Sí, ahí aprendí un poco lo que es la mecánica pues desde un apartado no tanto de usuarios, sino ya trabajar como se trabaja en MotoGP, realmente nuestros profesores eran mecánicos de MotoGP, mecánico de Sitopon, mecánico de Joan Garriga, de los cuales aprendí mucho, yo aprendí mucho en la competición y el primer año fue un alumno ejemplar, debo decirlo, el segundo no tanto. Pero bueno, sería mecánico de competición la primera parte. La segunda, pues mi faceta de piloto, o sea, yo no entendía preparar cosas para los demás, los demás disfrutaban y yo con la baba ahí diciendo, hostia, yo quiero ser ese, yo quiero ser ese y me fui a una carrera, la primera fue en Tarragona sin decírselo a nadie, ni a mis padres, no pedí permiso, antes de aquí lo digo, se estarán enterando. Bueno, fue así mi primera carrera y se me dio bien, la verdad, no gané pero ni subí al podio, vamos, pero aprendí la adrenalina de la competición y eso me enganchó de por vida. Cuéntaselo también a Rambo que tenemos ahí, hemos tenido un invitado de última hora. Y como tercera hito, tercer hito, pues que cuando me fui a vivir a Extremadura, tuve 7 años allí y ahí aprendí a sobrevivir, o sea, ahí fue cuando me encontré Sol y me encontré en la faceta de montar negocios y de autónomo, ¿no? Sería la tercera faceta de superviviente. Ahí va a ir por concretar, porque al final, como eso es una gran etapa en la que hiciste mis cosas también, por aclarar cuál era ese tercer punto. Entonces, por resumir, primer punto, Edu, el mecánico de competición, una gran faceta de su vida, que se me lengua la traba, en la que lo conocí yo, la verdad, yo más bien lo conocí como, bueno, lo conocí como piloto, pero cuando más hemos estado juntos, yo trabajaba en solo quad de probador y mecánico, hacía tutoriales para las revistas solo quad, tú me veías en las revistas, ¿no? Yo veía en las revistas, sí, señor. Y fuiste a Campadro con un blaster y fue tu padre quien me pidió un autógrafo o algo así. Sí, porque me dijo, yo le dije a mi padre, yo tenía 13 años igual, era mi primer entreno de asfalto y yo lo poco que sabía de cuánto asfalto es lo que había visto tanto de Edu como de Chino, que está detrás de la cámara hoy, y otros cuantos más, que salían en las revistas, ¿no? Entonces me acuerdo de ver a Edu y decirle yo a mi padre, ¡buah! Es que estos son los de Puxo. Y le dije, no, no, no. Nosotros siempre hemos tirado, ¿verdad, Chino? Hemos hecho cosas sin saber que estábamos teniendo una repercusión, al menos, claro, el mundo del quad es muy pequeño y cuando habían revistas, la gente no sabía. Y nosotros sin saberlo, claro, venía el chaval y me hizo mucha ilusión, fue, nunca me había, es que era un crío. Hay fotos de aquel día, hay fotos, hay fotos y vídeos. Y me hizo mucha gracia que el padre me viene, ¡hostia, Edu, a ver si le puedes hacer un autógrafo o tal! Bueno, fue curioso, sí. Pues esa, claro, iba a decirla, esa es la faceta, sí que es verdad que te conocí como el piloto, pero en realidad cuando más estrechamos la relación fue también la época en la que eras piloto y mecánico a la vez, también eras mi mecánico, trabajabas... Sí, claro, ahí ya nos juntamos un poco más, hubo coach, hubo coach y yo me lo tomé pues como mi pupilo, ¿no? A mí me hacía mucha ilusión que alguien así, pues un chaval joven, me pidiera ayuda, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ir a las carreras? Y lo cogí en el equipo, lo acogimos y, bueno, empezaste a competir. Y ni tan mal. Ni tan mal, ni tan mal. A los 13... Siempre fue muy aplicado y muy buena persona. Y cualquier cosa que le decías, hostia, lo captaba rápido y el chaval, hostia, iba fuerte. Nos apretó las tuercas desde el primer momento, ¿eh? La verdad que sí. Y eso nos motivaba a todos. Bueno, recapitulando. Esos tres hitos, esas tres facetas. Mecánico de competición, piloto, y en la tercera ha dicho autónomo, pero ahora se lleva más freelance, que suena mucho mejor. Oh, freelance. Sí, freelance. Outsider también. Bueno, eso ya es todo, pero... Freelance, buscar vidas. Si no, claro, como sinónimo de buscar vidas, hombre de negocios. Sí, la verdad que me ha gustado mucho emprender. Yo soy un emprendedor, nada. Claro, emprendedor, emprendedor suena mucho más. Pasa que nada hago más en la miseria que en la abundancia. Pues como todos los emprendedores. Pero claro, la inmensa mayoría... Yo iba a los bancos a pedir siempre, ¿no? Y era curioso porque yo al final he montado ya cinco negocios, creo. Y cuando tú le explicas al del banco, oye, pues dame pasta, ¿no? Mira, que me está atacando rango. ¿Con qué experiencia cuentas? Digo, pues mira, he montado esto, he montado esto. Sí, pero has fracasado. Claro, eso aquí en España está mal visto. Pero en Estados Unidos no. No, es verdad. Eso se dice mucho, pero yo creo que fracasar está mal visto en todos lados. Pero yo creo que te curte... En Estados Unidos tiene una mentalidad muy guapa. Para que tu perro al final me desnuda. ¡Rambo! 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 ¡Rambo, no me vas a desnudar! En Estados Unidos mola porque un tío que ha hecho muchas cosas, aunque haya fracasado, pero ya sabe lo que no tiene que hacer para triunfar. Y en esa fase estoy. Un segundín. ¡Rambo! Te invito a abandonar la sala. ¡Muerto! ¡Chino, llévatelo! ¡Chino! ¡Llévatelo! ¡Rambo, corre! ¡Que te dan salchichetas! Bueno, el espontáneo se va. Lo he dicho. Pues eso, que he montado muchas cosas y me he equivocado mucho en la vida, porque yo soy muy de prueba-error, prueba-error en todo, ¿eh? En todo. Y me he equivocado mil veces, pero sí que tengo una capacidad, me he dado cuenta, de supervivencia, de que me hundo y son dos o tres días que estoy mal, pero mal. Luego ya para arriba. Yo creo que eso también es de la faceta de piloto, que ser piloto también te enseña que ganar está muy bien, pero se pierde más de lo que se gana normalmente. Yo es que de piloto he sufrido mucho, o sea, yo no soy un piloto bueno, yo lo reconozco, y esto es así. No tengo un talento natural, yo me considero un obrero del pilotaje, de, hostia, tengo que ganar a ese tío, ¿cómo lo gano? Vale, de esta manera me esquematizo mucho los campeonatos, los contrincantes, y como soy mecánico, mecánicamente intento pensar qué necesito yo, qué herramientas necesito para ganar a ese tío. Y entonces, pues lo trabajo todo, a nivel psicológico y de todo, y de máquina, vamos. Pues ha quedado claro, con estos tres rasgos, ¿quién es Edu? Edu es mecánico, piloto y emprendedor, hemos quedado. Freelance. Emprendedor Freelance, y por eso también es complicado, ¿no?, cuando no le conoces, ¿qué hace Edu exactamente? Es que esa pregunta me va a hacer mucha gente, pero, ¿tú qué haces? Claro, y te podría responder como showman, piloto, actor especialista. Sí, 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 todo, 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 no me asusta nada, no me asusta nada. Entonces, con estos tres puntos yo creo que queda bastante resumido, por si alguien ha aparecido en el canal de YouTube o de la cuenta de Instagram o donde sea, y dice, ¿quién coño es este? ¿Quién es el de la Ranger con el pastor alemán atrás y los 500 cacharros que tiene? La verdad que también la gente lo flipa cuando voy con la Ranger y el pastor alemán detrás. Pues... En este tío es raro. Hombre, eso... Me gusta ser... no, no me gusta seguir a nadie, o sea, be different, es mi palabra fetiche. Joder, que topicazo acabas de soltar. No, no. Hemos dicho que íbamos a quitar el personaje y soy be different. Vale, de vez en cuando el personaje se me come, lo reconozco. Pero la cuestión es que sí, Edu hace lo que me da la gana cuando le da la gana y es... Eh, eso es una gran ventaja hoy en día, eh. Lo iba a poner como una gran virtud. Porque yo si algo, siempre he huido de eso, es de la monotonía, de estar atado a un sistema, de seguir a los demás, o sea, eso me... lo exploto, o sea, no puede conmigo. Entonces, me gusta ir a mi bola y hacer siempre lo que quiero. Bueno, como haces siempre lo que quieres, ahora vas a hacer una serie de entrevistas o conversaciones, etcétera, etcétera. Que es lo que nos trae aquí, ¿no? Nunca me ha pasado esto. Entonces, ¿qué es esta nueva aventura? ¿Por qué estamos aquí sentados? ¿Por qué te has calentado hasta el punto de decir, coño, que prometí un vídeo, nene? Y tenemos que hacer un vídeo. Y voy a hacer una serie de vídeos. Se ha comprometido. Tiene una idea y muchas ganas. Porque cuando Edu tiene ganas por algo, se le nota, en el buen sentido lo digo, y esta vez es una de ellas. Entonces, cuéntame, cuéntanos, o cuéntale al chino también, que ahora se hace el sueco ahí, ¿qué es esto? ¿Qué vas a hacer? A ver, esto nace cuando yo vuelvo de Extremadura, es el inicio, ¿no? Que yo me doy cuenta de que tengo que hacer un cambio, un chip, una evolución en mi manera de trabajar como mecánico, como piloto. Le tengo que dar una motivación más, ¿no? Y la verdad que empiezo haciendo vídeos, tutoriales, me creo el canal de YouTube. Y me casco ahí, pues, unas tutoriales, pues, guapos, a mi modo de ver, pero que no tienen mucho, mucho éxito. Pero bueno, el del Keihing, el carburador, el carburador, ese la ha petado. Es el apetado. Hay varios, hay más de uno. Llegó un punto que también me avasalló mucha gente de preguntas en privados. Oye, ¿qué monto que es esto? Y dije, hostia, no gano un duro con esto, no lo puedo monetizar y no termina de explotar. Me rayé y me agobié. Yo cuando me rayo y me agobio, me cierro. Y lo cerré todo. Y estuve alejado del tema de vídeos. Hacía alguna cosa por Instagram, pero el tema de vídeos lo dejé bastante alejado. No me apetecía. Y habían clientes que me decían, hostia, Edu, tío, hazme un tutorial de esto. Y me sabía mal. Y ahora, pues, ¿por qué ahora? Sería la pregunta. Pues porque todas las personas necesitamos un tiempo. Un tiempo de aceptar varios temas. Y entonces yo ahora estaba en una fase que estoy bien, estoy guay, me siento a gusto. En carreras, pues, me divierto. Y me apetecía hacer algo nuevo y algo que me motivara, que me llenara de ilusión. Y la verdad que entrevistar a la gente, pues, me ha dado un plus de que yo hacía tiempo que me hacía gracia esto de las entrevistas. Sigo a muchos entrevistadores de YouTube. Me gusta mucho la historia del entrevistador que no ha estudiado periodismo. Porque es más, no sé, es como una charla de barra de bar, ¿no? Y a mí, como espectador, me interesa eso. No me interesa... Ya te has cargado esta entrevista, que yo soy periodista. ¡Ah, por eso! ¡Te hago la hora, no lo ha de nadie! Porque no me he acordado que no soy periodista. Bueno, pero ya me va bien que él me instruya un poco y me haga cómo tiene que ser la entrevista clásica. Yo ya haré lo mío. No, pero sí que es verdad que cogiendo el punto de lo que decías, yo creo que es súper positivo que le des tu propio formato y que preguntes por las cosas que te interesan y no las que el libro diría que tendrías que preguntar. A ver, yo pedido disculpas de antemano a todo el colegio de periodismo, porque voy a hacer mil cagadas. O sea, voy a hacer mil cagadas, me liaré, diré palabras más sonantes, pero es que yo soy así. Entonces, me tiro al ruedo y entrevistaré además a Cascoporro, que no voy a pensármelas mucho. Quien crea que es interesante para mí y para el público, lo entrevisto. Bien, entonces como resumen, es el momento, te has sentido con la necesidad de que ahora sí, de que ahora tienes las ganas y la energía y que es algo que vas a disfrutar, al igual que disfrutas también en el otro lado. Sí, sí, porque siempre me faltaba, me faltaba un algo además. ¿Sabes qué pasa? Que con esto de los quads, me siento, al igual te pasa lo mismo, me siento un poco de que a veces no nos toman en serio. O sea, la larga batalla que llevamos, yo llevo 20 años en esto, la larga batalla que llevo para que darnos a conocer en muchos aspectos, en revistas de motos, en el Dakar ahora está el señor Danny Vila, Tony Bingwood, ostia, parece que poco a poco se van dando pasos, pero aún así, aún así no tenemos la visualización que deberíamos y nos merecemos, porque somos una comunidad y por lo tanto merecemos ser respetados. Eso sí. Parece una cuña guapa. Eso sí, ha vuelto a salir el personaje, pero... No, pero esa es la idea y si yo, pues con mi aportación, es que creo que todo sucede por algo y creo que si ahora llevo 20 años en esto machacándome, aún no he renunciado, que hay gente que me dice, Edu, ¿aún estás con los cuars? Y lo que queda, digo, me lo paso bien, oye, oye, mire usted, ¿vale? Ostia, entonces pues ha sido un poco que por eso, que yo quería dar mi pequeño granito de arena a este mundo y si lo podemos hacer un poco gracioso, un poco con coñas, risas y que la gente se lo pase bien, pues creo que es la manera de llegar a todo el mundo. Bien, muy bien, creo que queda bastante claro este punto y lo siguiente a donde quería llegar también es empiezas un canal desde cero, empiezas a hacer estas entrevistas o estas conversaciones desde cero, pero sin embargo tienes aquí ya tu foto montado, tu mesita, tu tal, porque estamos en el rancho. Estamos en el rancho. Es complicado explicar, ¿eh? Porque no hay nada premeditado, o sea, mucha gente se cree que esto ha sido un marketing o un tal... No, no, esto nace por casualidades todo. El rancho nace en Extremadura. En Extremadura, yo porque me voy ahí, pues me voy porque acabo arruinado en el año 2010 y me tengo que ir porque tenía un trailer de carreras, tenía... Yo es que hago las inversiones así, o sea, es pa, 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 pa. Sí, soy un ilusionado, un ilusionado soy. Pero me gasté todo y me tuve que ir a Extremadura, bueno, pues acabé por casualidades allí, ¿no? Y allí viví en varios sitios. Me buscaba la vida para, bueno, monté en una empresa, vivía en la misma nave. Arriba, en una oficina estoy viviendo un año. Y luego me fui a un campito, que ahí en Extremadura se lleva mucho el tema este de los campitos, que es una casa de campo con un pequeño terreno. Pues yo encontré uno que me dice un circuito. Y tenía un caballo, dos perros, un gato y un huerto. Has salvajado. Y la gente se ríe, pero es que yo, como Rambo, comía de lo que daba la tierra, tío. Yo aprendí a sobrevivir ahí. Y luego empecé a hacer fiestas, hacía, bueno, fiestas ahí de cumpleaños, tal, pero porque me molaba el tema de fiesta. Sin embargo, a pesar de todo ese cambio de vida después de tus siete años allí, siete años, ¿verdad? Sí, siete años. Y de lo muchísimo que has cambiado de aquel entonces también ahora y por todo, sigues manteniendo el espíritu de comer de lo que da la tierra con tus plantadores aquí de alcachofas, cachofas que nos vamos a la barbacoa, etcétera, etcétera. Y mantienes todo ese espíritu en una ciudad como esta, ya en Cataluña, donde no es tan fácil o tan habitual según qué estilo de vida. Es que, a ver, con lo que pasó ahí en ese campito, la gente ahí empezó a llamarle rancho a eso. A eso que yo monté le llamaban rancho. Hostia, vamos al rancho del Edu que hay fiesta. Hostia, al rancho del Edu que nos prepara el motor. Hostia, al rancho del Edu. El rancho, el rancho. Digo, coño, pues monto un rancho. Y ahí nació el rancho, monté. Luego un concesionado oficial, Yamaha, monté también allí, que vendía UTV. Pero todo eso fue, el rancho fue creciendo poco a poco. El concepto, el concepto, ¿no? Que era un concepto muy americano, muy yankee, que es un poco lo que a mí me gusta, lo que tú has dicho, ¿no? Pues mi huertecito, el perrito, la ranger, prepara el motor, no sé. Pero también disfrutando de los pequeños placeres. Pues como hoy que hemos hecho una barbacoita aquí y estás con los amigos, el banshee al lado. O sea, estas pequeñas cosas no tienen precio. Y en una ciudad como estamos aquí en Rubí, en Barcelona, esto no tiene precio. Además, pues, es un lugar para mí mágico. He conseguido crear algo que al menos a mí me encanta. Al menos a mí me encanta. No he dicho la ubicación por si acaso, por si querías mantenerlo así en privado. Por eso cuando he arrancado he recogido cables rápido. Pero bueno, ya que lo has dicho, es eso, ¿no? Al final estamos en el centro de Rubí, Barcelona. Tienes aquí un rancho montado con el huerto, el perro, los cacharros. Y al final lo que hay aquí son bloques de pisos, lo que hay aquí son bloques de pisos, lo que hay aquí son bloques de pisos. Y estás rodeado de bloques de pisos. Pero estamos en un rancho aquí en medio de la ciudad, ¿no? Entonces, normal que te miren raro. Claro, sí. Por esa parte, sí. Aparte que quizá en Extremadura, pues sí que era más normal el tema de tener un campito y tal. Y aquí no es tan normal. Y el concepto que le he dado yo, pues es que es más yankee, ¿no? Pero realmente, a mí como piloto, me viene de puta madre, tío. Porque yo termino las carreras, vengo aquí, lavo el cuat aquí, hago mucha vida aquí. Ya no solo son fiestas, ¿no? Que va a parecer aquí que soy aquí la mansión Playboy. Tampoco es eso. Pero sí que me gusta juntarlo todo. Y cuando vuelves a las tantas de una carrera de Francia, venimos aquí. Hacemos una cena aquí con el chino, ¿te acuerdas, chino? Cada carrera que venimos aquí. Y ese ratito que te has pegado 10 horas de coche, llegas aquí y te haces, nada, una pequeña barbacoita o algo. Como lo de hoy. Y hacemos una charlita comentando cómo ha ido. Pues a mí eso me llena. Es que no es solo la carrera. Es el antes, la carrera y el después. Esa es mi mentalidad de piloto. Sin ser un MotoGP o gente que cobra de esto, ¿sabes? Bueno, pues queda bastante resumido también. ¿Qué es el Rancho? Que sigue en todas partes, sigue en todos nuestros quads, en todos nuestros vehículos con la pegatinita. Claro. Y es eso. Muy bien resumido. Yo creo que queda clarísimo. Aquí podemos hacer la cuña publicitaria de Rancho. Es que no sé qué nombre tiene ahora la cuenta Instagram porque se las he cambiado varias veces. No, Rancho. Lo que es el canal de YouTube lo he cambiado a Rancho Racing. Porque al final me da cuenta que yo tampoco quiero vender nada, sino simplemente que la gente vea un estilo de vida. Es Rancho Racing, es nuestro estilo, es el que nos gusta. Y si a alguien más le gusta, pues nos da a seguir ahí, subscribe. Y veis nuestras movidas y nuestras ideas de olla. Y intentaré también hacer cosas guapas de tutoriales, pero creo que hay que mezclarlo todo y que sea un canal divertido, ¿no? Pues ya hemos metido cuña publicitaria aquí. Está bastante bien tirado. Perfecto. Y lo que te quería preguntar ahora también es, bueno, hemos hablado de quads, quads, quads y más quads. Sí. Pero, también tienes pasión por eso, en general por todo el motor, pero ¿qué es lo que te ha hecho que seas solo, o sea, qué es lo que te hace que a día de hoy sigas diciendo, pues sabes qué, a pesar de la que esté cayendo, a pesar de que podría ganar más dinero con las motos, o podría tener más visibilidad con las motos, o con los coches, o con los cars, o yo qué sé. Me quedo, me quedo con esto y voy a morir con esto. Pues porque soy un, hostia, ¿cómo lo diría? Un romántico. No, aparte de un romántico, si yo soy un romántico. Después de decir que nos hemos comido cuatro sanchichas, cuatro rutifarras y estamos aquí solo en el macho, no me cantes cosas. Soy un defensor, pero acérrimo, ¿eh? De las causas perdidas. O sea, si hay algo que veo, y sobre todo las injusticias, ¿no? Pues ni con las injusticias, ni con las causas perdidas. A lo que se suma todo el mundo, no me verás. No me verás ahí. De hecho, el mundo del quad, que tuvo un boom en el 2004, a mí me daba un poco de asquete, la verdad. Porque había todo el mundo, el que vendía microondas también vendía un quad, ¿sabes? Y a mí me gusta la gente auténtica. Y me gusta la gente que cuando hay problemas, sigue ahí. En el barro. En el barro. Y hemos nadado en el barro con este hombre que está detrás de la cámara, el chino. Hemos nadado en la mierda. Pero seguimos ahí. Yo creo que lo que decías antes, la pregunta que te hace la gente de, ¿todavía sigues con los quads? Es el claro reflejo de lo mucho que has nadado en el barro, por no decir mierda, durante muchos años. Es que he tenido ofertas laborales a veces que me han llamado para tema de motos, sobre todo. Y incluso cuando salí de Monlao competición, tenía ofertas para ir a donde iba todo el mundo, ¿sabes? De Monlao y puedes hacer el mundial de MotoGP, te puedes ir a muchos equipos. Pero yo al cabo de los años he visto amigos míos que están en el mundial y los he visto con las caras tristes. Porque un mecánico del mundial no es lo que ves por la tele. Un mecánico del mundial va del paddock al hotel. Y si el piloto se cae, trabajas toda la puta noche. Y el mérito siempre es del piloto. Mecánico nunca. En todo caso la fábrica, pero el mecánico nunca. Entonces yo vi un estilo de vida que no me gustaba. No me hacía feliz. Tenía otras ofertas laborales que económicamente me daban una confianza, un saber estar que son 14 pagas. Y dices, hostia, pues con 14 pagas, tío, yo no he tenido 14 pagas en la vida. Te digo la nómina más alta que he tenido yo. Me ha mojado, ahora mira, pues ahí ya tienes... 1.100 euros. Nunca en la vida, y eso nunca en la vida, más de 1.100 euros he cobrado. Nunca en la vida he tenido 14 pagas. Nunca. Y cuando he estado trabajando para otro, pues en esa época tenía lo normal, pero yo me sentía que necesitaba algo más. Y ese algo más lo tengo pues haciendo la vida que tengo ahora, que es vivir al día. Día a día, ¿cómo? Como Rambo. Día a día. ¿Cómo vamos a vivir? Pues día a día. Hombre, ahí te ha salido bastante el personaje, ¿eh? Yo creo que... No, pero... Esto se va a agradecer también. Vamos a hablar del personaje. Deberíamos hablar del personaje. ¿Qué quieres saber del personaje? ¿Cómo lo crees? ¿Quién es el personaje y por qué? Porque al final entiendo que mucha gente que te siga en Instagram solo conoce ese personaje, ¿no? Entonces también por desacoplar una cosa de la otra. Esto es muy fácil. Cuando te ha pasado de todo en la vida como a mí, tienes un escudo de 25.000 capas, ¿vale? Entonces dices, hostia, no puedo trasladar a la gente o que estoy triste o que estoy tal o que... No, porque, joder, tú... Cuando estás de cara al público, tienes que estar alegre, con una sonrisa y... ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres que te ayudo? Así es como se trata la gente. Entonces, claro, no siempre puedes estar bien. ¿Cómo estás bien? Pues yo en mi caso creé un personaje. ¿Me inspiré? ¿Sabes dónde, tío? En la peli de Batman Begings, tío. ¡Ja, ja, ja! Miedo me da. Eso es un peliculón, tío. Yo todas las de Batman, de Christopher Nolan, ¿eh? Las de Christopher Nolan, que son las de pensar. No, tío, porque creaba un personaje porque el tío dice, hostia, tengo que buscar algo que me dé miedo y tal. El tío busca a los murciélagos, ¿no? Pues yo dije, hostia, estaba con el tema del rancho, el rancho, el rancho. ¿Qué hay en los ranchos? Pues un cowboy, ¿no? Va a caballo el cowboy y se la suda todo y va, pip, 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 con su caballito. Pues así nació el cowboy. Reconozco que a veces el cowboy va demasiado vitaminado, se ha sobrepasado de testosterona, pero es que es la gracia del cowboy. Claro, tú sales a una carrera y si tú estás triste o has tenido un mal día, ¿cómo vas a salir a competir? Pues me pongo en chip cowboy y hago ¡yee-ha! A ver, no sé, al igual es una gilipollez. O decís, hostia, qué tío más friki, tío. No, yo creo que responde precisamente a lo que decía, ¿no? Que mucha gente en Instagram ve que está siempre con los vídeos de, con el sombrero de paja y haciendo el cabrón. El sombrero de cowboy, tío, la peña flipaba. Yo me los pedía en una tienda que hay en Barcelona que los hacen auténticos de cowboy, ¿eh? No es eso de... Hazle la promo a la tienda ya que estamos. No, 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 no. ¿No? No voy a entrar que me costaron mi pasta, tío. Ah, pensaba que te habían hecho algún gesto. No, 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 ninguno, ninguno. Pero sí que los compraba ahí, yo no eran de disfraz ni nada. Y el primer sombrero que me compré lo utilizaba en el rancho de donde estaba yo, en Zafra, Zafra, abajo. Y ese sombrero, yo me hice una promesa. Digo, voy a hacer el camino de Santiago. Ahora te diré el por qué. Yo fui a hacer el camino de Santiago, el de abajo, el del sur. Salí de Zafra hasta Santiago de Compostela, a mil kilómetros en bici. Con el sombrero de cowboy puesto. ¿En qué mes del año? Invierno. Ah, bueno. Era para mi cumpleaños, para celebrar mi 30 cumpleaños. Caían ahí chuzos de agua que flipas. Y me fui con un amiguete que tenía muy buena en Zafra. 2012, hablamos de esto, ¿no? 2012, sí. Sí, sí, sí. Y yo fui a Santiago de Compostela a pedirle pareja, tío. Eso no te lo he contado nunca. No. Bueno, pues si queréis pedir algo, tenéis que hacer el camino y cuando llegas ahí, lo pides. ¿Eh? Te llega. Apología a la religión. Bueno, yo que sé, cada uno tiene sus cosas. Pero ahora lo quiero hacer otra vez el camino de Santiago. Y ahí lo hice con el sombrero de cowboy, lo volveré a hacer con el sombrero de cowboy. Pero haré el francés. Y ya veré qué le pido ahora. Ahora pediré otra cosa. Me río y pongo estas caras porque me sorprende viniendo de ti, la verdad. Porque nunca te he visto como un hombre de fe. No, no. Fe sí. Porque cuando eres autónomo necesitas mucha fe. Fe sí. No soy muy religioso. Ya sabes tú que mi vida es un poco así. Pero sí que creo en algo. Yo creo mucho en el karma. En que si tú, hostia, si tú tu jardín lo cuidas bien... Es una metáfora, ¿eh? Si tú jardín lo cuidas bien. Y si eres buena gente... Buena gente. Tampoco tienes que ser un pesado ahí ayudando a tu Dios. Pero si eres buena gente, pues al final algo te llega. ¿No? Algo te llega. Y por eso, pues, tengo un poco de fe a veces en pedir cosas. Hacer una fuerza. Y decir, hostia, tío, a ver si sí. Y sí, sí. Y sí, sí. Muy bonito. No me esperaba este tipo de respuestas. Pero muy bonito. Has visto... No sabes nunca la entrevista por dónde va a ir, ¿eh? Entonces te pegaste el camino de Santiago. Sí. ¿Pediste pareja? Pedí. Y el universo te la entregó. A la semana. O el karma. Has dicho que eres en el karma. A la semana. A la semana. A la semana. Fueron siete días. Joder. Siete días. Lo que pasa que... Mejor que Aliexpress, ¿eh? Sí, lo que pasa que me faltó pedir que durara. Hostia, tío, hay que estar en todo. Pero bueno, oye, viniendo de mí, que yo soy... No soy de tener pareja, lo siento. Mi camino va por otros cauces en la vida. Hay cosas en las que no... No sé, soy... Es que el ca... Ahí está hablando Kawai o está hablando de... Porque al final... Yo veo otra vez personaje ahí, como que eres condomable. Ahí hablan los dos, pero sí que... Mira, hay una película, la de Un Domingo Cualquiera, de Al Pacino, que hace un speech en la peli. Yo la estoy ubicando ahora, no me acuerdo. Hace un equipo de fútbol americano y tal. Y hace un speech en un momento que dice... He echado de mi vida a todo aquel que me ha amado. Yo últimamente me miro en el espejo y veo a un tipo que no me gusta. No, esa parte no. Pero sí que he echado de mi vida, pues cuando he estado... He creído que estaba bien, pues no. Porque, no sé, me sentía que necesitaba algo más. Siempre con el afán de algo más, algo más, algo más. Y me he equivocado mucho en la vida. Pero no me arrepiento de nada. Porque creo que al final todo sucede por algo. Vamos a enganchar esto que dices ahora, de que te has equivocado mucho en la vida y que no te arrepientes de nada. Antes te preguntaba esos tres hitos o esas tres cosas súper positivas. Al final se ha desviado un poco en las tres facetas más que tres hitos. Pero así como hablábamos de tres hitos antes, tres derrotas sí que duelan. ¿Derrotas? No, principalmente vinculadas al mundo de las carreras, etc. Que supongo que al final los que están detrás de la pantalla son los que estarán buscando historias de ese tipo. Pero si no tres, no sé, algunas derrotas destacables de cosas que tú hayas dicho. Hostia, yo aquí esperaba muchísimo de esta situación y todo salió fatal. O aprendí un montón porque yo aquí fui a esta carrera a contarlo en este campeonato y fue un churro. Seguro que tienes lo que decía. Como piloto, todo piloto tiene siempre más trapos sucios. O sea, más experiencias de esas de me he rompido, no sé qué, o perdí tal campeonato. A ver, yo te he roto muchas cosas y he tenido accidentes gordos. Entonces, tres anécdotas así potentes. Tres anécdotas que hayas sufrido. No quiero decirte la yo, pero yo, por ejemplo, si no, te animo con una. Motor Show Girona 2006, si no me equivoco. No es una derrota eso. No, el Motor Show me pegué un ostión gordo y me rompí la clavícula. Pero estaba haciendo un espectáculo, no. No, me recuperé y tal. No, para mí, pues, por ejemplo, en el campeonato España Superquad, era algo que habíamos trabajado mucho, habíamos luchado mucho, y nunca conseguí ganar el campeonato, que es dos veces subcampeón. Y por pequeñas cosas, no llegaba, no llegaba. Nunca llegué a ganar el campeonato de España, que es dos veces subcampeón. Eso a nivel piloto. A nivel empresa, a nivel negocio, pues, bueno, pues, quizá en la crisis del 2010, cuando estábamos arriba, estábamos llevando todo el tema de KTM con las homologaciones, estábamos haciendo con Puxo muchas cosas muy bien hechas. Creo que hicimos un trabajo muy bueno en todo, pero a veces no es suficiente. O sea, tú puedes ser el mejor, que todo cuadre y tal, pero las circunstancias externas a veces no son las más favorables. Entonces, a nivel negocio, ahí yo me sentí mal. Y por eso me tuve que ir a Extremadura. Pero el tiempo me ha dado la razón en el aspecto de que si eso me fue mal, y gracias a que me fue mal, yo acabé en Extremadura. Extremadura me ha dado cosas buenas y cosas malas. Pero tenía que vivirlas. Y eso fue gracias a un fracaso. Por eso creo que, Iván, todo sucede por algo y que de un gran fracaso sacas una parte muy positiva. Y como tercer fracaso, o sea, yo qué sé, me voy a ir a otro ámbito para variar un poco. Espera que estoy lidiando con Rambo otra vez. ¿No? ¿Estás ahí? Venga, pasa. Chino, llévatelo. Llévatelo. Es que el asistente de cámara... Para cambiar un poco, te he dicho, como piloto, como negocio, y la tercera pues como pareja, cuando estuve, cuando estaba en pareja, que sí que también tenía expectativas en tener algo a largo plazo. Y, bueno, quizás no estuve... Bueno, pues como siempre, como soy yo. Y se me muero un poquito más el personaje, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí toca la cibra. Pero, bueno, que es lo que te digo, que me he equivocado mucho, pero tampoco me arrepiento de nada, porque es que no se puede ser perfecto. O sea, al final, lo que es como es, lo importante es aprender de los errores, mejorar y ya está. Y, sobre todo, disfrutar del pasado. Yo no en ninguna parte del pasado que diga, hostia puta, qué mal lo va a ser. No, porque incluso de lo malo, de lo malo, aprendí. No, te iba a decir que precisamente en lo malo es cuando más aprendes, creo yo, ¿no? Y al menos aplicándolo a las carreras estrictamente. A mí me ha ayudado. Los años en los que tienes más galletas, más carreras estas injustas, que no acabas donde crees que tenías que acabar o... Bueno, yo llego a... Me voy de Extremadura, he hecho mierda. Yo estuve en Extremadura los últimos tres meses, que daba asco verme, ¿eh? O sea, a mí me rescataron mis padres. O sea, si mis padres, yo no estaría aquí. Yo estaba hecho... Bueno, estaba ahí con el duelo, hecho polvo. Pues yo me separo enamorado y tal, por circunstancias. Y me rescatan mis padres. Yo cada día he estado en una botella de vino en la ventana, ahí, llorando. Y me rescatan mis padres. Y cuando yo vuelvo a Barcelona, es cuando digo, hostia, ¿qué hago ahora? ¿Y ahora qué? Porque dices, tío, lo he intentado todo. O sea, he hecho... He montado empresas que creo que podían funcionar. He intentado esto. Pero siempre, por H o por B o circunstancias X, pues no terminaba de cuajar. Digo, bueno, pues voy a divertirme. ¿Qué necesito para divertirme? Primero el quad preparado, hasta el mocho. Eso es importante. Es algo que hemos hablado muchas veces, ¿eh? Y luego, ¿en qué compito? ¿En qué eres bueno, no? Primero tienes que decir, ¿en qué soy bueno, pero me divierto? Y encontré el Dirtrack. Y en el Dirtrack fue como, hostia, como un mundo nuevo para aprender a gestionar lo que yo ya sabía, pero en otro aspecto. Estaba muy harto del super quad, estaba quemado, estaba quemado de muchas cosas. Y ahí aprendí, pues, hostia, otro terreno, un rollo muy acorde al tema cowboy, es un rollo muy americano, los óvalos, flat track, me empapé de muchos campeonatos americanos. Y, coño, tío, pues mira, al final gané tres campeonatos. Te iba a decir, al final estuviste tres años, ¿no?, corriendo, tres o tres y medio, Dirtrack. Y la gente lo flipaba, pero es que lo que yo hacía en las carreras de Dirtrack me salía solo. Dirtrack tiene una cosa, o sea, el quad tiene que ir, ¿eh?, y tiene que traccionar y tal. Pero necesitas una explosividad, o sea, ser agresivo desde el inicio. Y aprendí a hacer unas salidas que yo pensaba, esto es un secreto que yo tenía, pensaba en todo, antes de la salida, ¿no?, cuando está el semáforo, ¿no?, se van encendiendo las luces y de golpes se apagan y tienes que estar en el punto de embrague para soltar, ¿no? Yo pensaba en ese momento en todo lo malo que me ha pasado en la vida, todo lo malo. Y yo mismo me encabronaba y salía, pero encendido. Y eso me daba un plus, no sé. Y en las luchas cuerpo a cuerpo, mismamente, siempre acababa ganando la batalla gracias a eso. Yo te iba a decir que precisamente es algo que se hablaba en los padracks de Dirtrack, de tu agresividad, de que no tenías ningún tipo de miramiento, ya no por maldad hacia los ponentes, sino porque era tu visión, era yo aquí entro, aquí tiro, y ganar o morir. Y no todo el mundo estaba dispuesto a meterse en esa curva los dos juntos a la vez, y sin embargo tú, si entro, entro. Bueno, ahí me ayudó el tema del personaje, porque yo en verdad no soy tan así de agresivo en la vida. Yo me gusta tener un ritmo más calmado, sobre todo aquí en el rancho y tal. Me gusta ir con la calma, mi huerto, mis rutinas, cada día echar mis siestas. Me gusta ir tranquilo con la vida, pero en una carrera no puedes ser tranquilo. Entonces, ¿cómo eres agresivo sin ser un hijo de puta? Pues yo tenía esa manera de pensar. Digo, pues antes del semáforo, me entro en blanco y de golpe me van lanzando flashes de todo lo malo que me ha pasado en la vida. Y cuando el semáforo se apaga, con los ojos ensangrentados salía. Y si tenía que chocarme y echar al de adelante, porque al final el Dirtrack también es deporte de contacto. Es físico, físico, físico. No es que esté todo permitido, pero también en la peli esa de Al Pacino, dice, el que al final gana, a veces va por pequeñas cosas. Ahí lo dicen por pulgadas, ¿no? Y dice, pulgada, pulgada, jugada, jugada. Una pulgada más y no llegas. Una pulgada menos y no llegas. Pero la pulgada justa, tienes la carrera en tu mano. Y así es como conseguir ganar esos tres campeonatos. En realidad, yo creo que es algo que aplica a todos los campeonatos, a todo, porque al final se demuestra, el que acaba ganando cualquier campeonato es el que demuestra ser el mejor también en las carreras difíciles, de cuando tiene una mala carrera, cuando consigue salvar y pillar puntos, etc. Pero en un campeonato como el Dirtrack es eso, es como todo tan explosivo, eran carreras muy, muy, muy cortas, donde esa pulgada se veía reflejada en cinco minutos o en cuatro minutos, tenías que rascar cada decisión. Y como pierdas un poco, un pequeño fallo en una vuelta, ya te adelantaban y ya no podías, ya no podías ganar. O sea, ahí competíamos con gente muy buena. Mira, Darny Vila vino también a una carrera que me las tuve serias con él al final del juego. Y su hermano también, su hermano también iba muy fuerte. Su hermano iba muy fuerte, pero mucho. Yo aprendí mucho de ellos. Este ya ha arrancado el banchi, dile que la apague, tío. ¡Muerto, apaga el banchi! Bueno, pues... Los dos hermanos iban muy fuertes. Iban muy fuertes. Y Pep, que si no recuerdo mal, iba con el cagua, que nada que ver de preparación con el resto. Iba muy fuerte. Iba nada mal, eh. Yo aprendí mucho ahí de mis adversarios. Siempre he intentado correr contra los mejores. Siempre. La categoría siempre era la más fuerte. Muchas veces quedaba el último, ¿no? Pero los buenos pilotos lo que me dan es esa capacidad de aprender cosas que con otra gente no podría. Siempre he intentado, ¿eh? Coger cosas de cada uno. Voy cogiendo, voy cogiendo. Pues ahí, sin duda, funcionó bien. Y lo que decíamos, ¿no? Tres campeonatos de DTC. Luego las subidas en cuesta en su día. Subidas en cuesta. Que también hicimos palmarés. Ay, debo decir una cosa. Si fuera un tío más organizado, más normal, más responsable, ¿no? Digamos, tendría más copas en la estantería, ¿vale? Porque a mí me ha gustado siempre, bueno, soy un poco cafre, la fiesta, el salir, debo recordarte... Entonces copas puedes sumar, lo que pasa es que son otras. Sí, pero claro, es que luego me parece efímero porque esa copa te hace ilusión en el momento, una copita. Pero luego, ¿para qué la usas? Entonces, a mí me gusta disfrutar de las carreras con todo, con barbacoa, tal, disfrutar. Así que eso es. ¿Qué tal? Pues nada, yo creo que podemos dar el salto a la última pregunta, o último bloque de... Está muy bien todo lo que hemos hecho, todo el pasado, incluso el pasado más cercano como los tres campeonatos de Dirtrack, etc. Pero para el año que viene entiendo que hay planes chulos. Y se desmarcan del último vídeo que subió este hombre a la cuenta de Rancho durante el Día de los Santos Inocentes, donde decíamos que íbamos a correr Pikes Peak patrocinado por Valdweiser. Sí, se desmarcan. Alguno ha dicho, se lo creyó alguno. Más de una ha picado. ¡Ojalá, tío, qué buena que estás, Sabina, cómo has triunfado! Ojalá, ojalá. Ojalá irnos a Pikes Peak con un cochecillo, pero me parece que no... En su diálogo te lo comenté de ir a Pikes Peak. Sí, lo miramos. Ahora ya no hay Pikes, ahora sería en coche. Intentamos hacer lo que se puede, lo que se puede y la economía nos da. El año pasado empecé, bueno, hace dos años empecé una subida de encuesta en Francia. Me gustó mucho el ambiente, un ambiente muy familiar, un nivel muy top, que es lo que a mí más me gusta, o sea, aprender mucho de los mejores. Y el año pasado ya hicimos tres subidas con el chino corriendo. Y bueno, nos hemos decidido a dar el salto a hacer el campeonato entero de Cours de Colt, Championnat de France de Cours de Colt. Vamos a hacerlo entero. Nada mal. ¿Cuándo empieza? En mayo. En mayo es la primera carrera. ¿Y cuándo acaba? Creo que septiembre, octubre más o menos. Es que es bastante compacto, son cuatro o cinco meses. Intentaremos también estar en la de Zafra, Superquad, que es un clásico de todos los años que hacemos allí. Y me gusta siempre asistir, es algo ya romántico que me gusta estar. Y si sale alguna más así de Superquad, pues sí, también. Pero básicamente este año la apuesta es Cours de Colt, Francia. Pues queda clarísimo. Yo creo que como intro a tu canal de entrevistas. No sé si nos hemos ido mucho de tiempo, pero... ¡No, pero no! ¡Qué mal! El chino nos ha seguido una hora y media más. El chino está atrasando por culo con el perro, con el banchi. Bueno, ¿qué tienes que hacer ahora? ¿Qué tienes que hacer? Yo vigilo, yo vigilo. Dale, deja al Rambo que... El Rambo me ha dejado fino. Alto, ven. Sale aquí un poco, tío, y deja de dar por culo. Viene con la braga amarilla, conjunto con el banchi. ¿Tú tienes alguna pregunta para hacerme, ya que es mi entrevista? Yo no. ¿Pregúntame algo? Aprovecha. No sé, alguna. ¿Sabes tú que yo... No sé, no estás mucho pendiente, la verdad. No, que mucho pendiente. Se ha ido con el móvil ahí al cuadro a dejar el perro suelto. ¿Vigilando al perro? Vigilando al perro. Bueno, pues... En este vídeo ya verás si a vigilar al perro. Bueno, pues nada. A pesar de tener a esta gente detrás de la cámara... A pesar de... A pesar de... Bueno, espera, espera. Tienes que siempre tuve una pregunta, ¿sí? ¿Qué? Ahora me he acordado. ¿Qué? A ver. Este año, entonces, en el campeonato de montaña este, ¿qué? ¿Cómo...? ¿Cómo qué? ¿Cómo... No hay la cosa, entonces. ¿Pero qué quieres saber? ¿Si vas a ser el piloto número uno o qué? No, no, no. Yo no soy nunca el piloto número uno. Pero bueno, ¿cuántos caballos te esperas llevar tú? Yo, 80. Esa es mi apuesta. Y aparte quiero bajar de peso bastante porque tengo que bajar. ¿Y tú, Chino? Este hombre... Yo sí, yo quiero bajar a 61. No, no, no. No, no, caballos. Caballos, caballos. Bueno. No, dilo. Bueno. Porque no es seguro. Entre 92 y... 100. 100 caballos va a llevar este hombre. No, bueno, entre 92 y... No más, sabes que no tendrás excusa ya. Bueno, a mí lo que más me va a gustar es ver tu cara. Pero ¿por qué tienes el afán de verme perder? ¿Por qué me quieres ver perder? No, porque, claro, a mí no se me olvida el botoncito aquel de la curva de potencia de tu botón. Porque yo tenía una curva de potencia, tenía un botón. El de lluvia y de seco. Y yo en las subidas soy muy puta. Y subo primero con el de lluvia. Y cuando veo que estoy ahí apretado, apretado, me guardo un plus de dos segundos. Cambio el botón y subo dos segundos. O sea, dos segundos menos. Claro, mete caballos ahí. Bueno, tío, pero cada uno... Esto es una estrategia. Es que en subidas encuestas la gente se cree que es un tramo corto y sal y fiesta. No, no. Ahí hay una estrategia de cojones. Y preparar todo. O sea, cualquier pedrita, la piedra, el arbolito, el tal. Vas acortándolo todo con el quad. Tiene mucha historia y por eso me gustan también las subidas. Tienen su cosita. Me gustan. Pues es el desafío del año que viene. Ahí es donde va a haber las mayores discusiones de Chino y Edu. La verdad que discutimos mucho. Sí, porque tú eso de venir a subir a... Tú no, ¿no? En la calle no se corre. ¿Qué calle? Son las calles. Eso es tramo, tío. Eso es como Colin McRae. Yo no piso. No hago tramo desde... Falto. Desde el 2008 que gané la categoría... No sé si era... No se llamaba, Junior. ¿Cómo se llamaba? Open... No, Open Challenge. Yo no me acuerdo. La categoría de los... La Challenge. La puso. Sí, como la segunda categoría en el Campeonato de Cataluña. Esa es la última vez que corrí yo. Cuando gané aquel campeonato. De tramo. Tienes que venir a uno. A mí eso no me... Al menos a verlo, tío. A verlo. Además, es que incluso los urbanos, sabéis que tampoco disfruto del todo. A mí me gusta ir muy, muy, muy al límite en asfalto. Y si en un urbano voy así y me paso... A mí me encanta la adrenalina de... Hostia, que me estoño. Sí. A mí me mola. A mí me mola, pero ya sé que voy un punto menos. Ya sé que voy un punto menos de lo que iría en un circuito de verdad. De hecho, este año empecé a correr con gafas. Eso no lo he contado. He corrido toda la vida sin gafas porque iba más rápido, porque no veo bien desde hace años. Y apuraba más tarde la frenada. Pero este año en Francia, tío, tuve un susto, tío. Que casi me como una pared. Y dije, tío, aunque vaya más lento, gafas. Y ahora veo bien. Ahora ya sé. Pues yo en Francia creo que no me vais a ver el año que viene. Igual voy de coach. Bueno, espero que vengas alguna de coach porque los franceses se lo pasan muy bien con nosotros. Nosotros discutimos un montón, pero es nuestra forma de hablar. La gente cree que discutimos. Parece un matrimonio chico. Si lo sumamos a que no entienden ni papa de lo que hablamos, dicen, se van a matar. Se van a matar. Él mismo se pensaba en Zafra hace 3 años. Hace 3 años. La última vez que yo he perdido en Zafra, corté un vídeo porque pensaba que se liaban a puños en el Erwin Me. Imagínate. Y os conozco toda la vida. Dije, hostia, espera, espera, voy a cortar el vídeo que aquí ahora no nos separaron. Pero esta relación es así desde que nos conocimos en el 2004, ¿no? Creo hace ya unos años. Hace 18 añitos. Sí, eso ya lo hablaremos cuando entreviste a este. Ya lo haré alguna entrevista. Es una buena entrevista la del chino, ¿eh? Sí, hostia, para el chino necesito dos horas para entrevistarlo. Dos horas y hemos llegado de vino. Dos horas y hemos llegado de vino. Bueno, pues nada. Espero que la inauguración de este canal os guste, que la hagamos con esta entrevista. Si más no era un poco pues mostraros una pequeña parte de mi historia. Evidentemente no he contado todo. Pero sí que supierais un poco mi trayectoria, qué he hecho y qué quiero hacer. Y aquí es donde tienes que añadir lo de que si has llegado hasta aquí en el vídeo, si te has tragado 45 minutos de vídeo, se tiene que suscribir al canal esa persona, le tienen que dar un me gusta. 47 es una señal, tiene que cortarse aquí. 47. Porque vais a ver cosas que no habéis visto en otros sitios. 47 minutos, creo que tenemos que dejarlas aquí por un guiño al 47. Iván, yo nada más que dar las gracias, tío. Gracias por esta entrevista. Que no me la esperaba. Y me hubiera gustado, tío. Eres un grande, tío. La próxima más y mejor. Gracias. 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 Gracias.